Donde están mis recompensas y yo te diré 3, 2, 1, aquí en el correo Ok, no soy fan de Demon Slayer, pero le no suca Perfecto, eh Lo firmo, donde sea, lo firmo ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más, ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas E incluso podrás salir en varios videos Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube Así que aprovecha Bueno, sigamos con el video ¡Hey, buenos! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? Y chicos, hoy estamos de nuevo de regreso Un día más en esto que viene siendo la segunda semana de los códigos del mes de septiembre Literalmente ya estamos en la mitad de lo que viene este mes Y hoy te voy a enseñar cómo obtener todo lo que tú desees Easy, fácil, sencillo y lo más importante, gratis Todos estos códigos te enseño en el momento en el que obtengo el código Lo canjeo y me llegan las recompensas a mi cuentita de Free Fire Desde mi celular para que no te pierdas No te me fusques Así que bueno, vamos a empezar Ok, lo primero que vamos a hacer es ir al link que te voy a dejar en la descripción Porque mira, yo te explico Y es que hace mucho tiempo lo que hacíamos es que literalmente subíamos videos Y dábamos los códigos que nos mandaba Garena mes con mes Y aquí todos podían canjearlo a diestra y siniestra El problema que vimos es que estos códigos tienen una variación por región Entonces no te puedo dar un código de Norteamérica si tú eres por ejemplo de Latinoamérica del Sur No te va a funcionar porque o las recompensas no van a estar activas O el código pues simplemente no te va a funcionar porque no están en la misma región Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que yo te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción Para que vayas a esta publicación que dice códigos permanentes y globales y actualizables Si no quieres buscar el link puedes irte a tu navegador de preferencia Y buscar fortunata.móvil En la segunda página encontrarás esta publicación Y bueno, vas a entrar Una vez aquí adentro bajarás un poquito, un pelín Y bueno, verás que en mi Instagram pues me puedes contactar Por ahí lo hacemos dinámicas para regalar bases, códigos, cositas que nos regala Garena Y que pues obviamente son para ustedes Y bueno, el otro es mi canal de YouTube que ya vamos por los 250.000 suscriptores Así que tú tranquilo, tú sencillo Ahora, lo importante está aquí abajo Aquí este es un mapa en el cual Garena nos enseña las regiones dependiendo de tu país Entonces tú puedes checar aquí en la lista de países Y checar pues obviamente cuál es tu región Una vez tú sepas cuál es tu región Tendrás que irte hasta acá abajo Y aquí donde dice escribir un comentario Vas a escribir dos cosas para nosotros saber qué código te tenemos que dar La primera sería tu región que ya checaste en el mapa Y la segunda sería tu ID Tú una vez escribes esas dos cosas Espérenme Se te va a recargar la página Y ahora vendrás aquí donde vas a encontrar cuatro links Estos cuatro links son cuatro códigos diferentes En el cual tú puedes canjear Ahora sí que los cuatro Pero yo diría que no lo hagas Porque si te funciona uno Pues ya La verdad es que estos códigos tienen un uso limitado de 10 personas Entonces pues también dale chance a las otras personas Yo voy a entrar al link número uno Puedes entrar al que tú quieras Al que te cante Y ahora me estará diciendo ¿Qué más tengo que hacer? ¿A quién? Eh, tranquilo, tranquilo Ya aquí estaría el código Yo lo que normalmente hago Es literalmente copiarlo Así como viene en la página Si es que mi teléfono quiere Le damos aquí en copiar Y donde dice canjearlo aquí Le vas a dar Porque esto lo que hará es que te mandará A la página oficial de Garena En el cual tú vas a reclamar tu código Eh, si tú eres de las primeras veces Que entra a esta página Te saldrá algo que así En el cual tú tienes que loggar En tu cuenta de Free Fire Así como te loggearás En, eh, en el juego Ya, adentro, vaya Yo, mi cuenta está asociada con Facebook Entonces le puedo dar al de Facebook Y solo me pide permiso para entrar Y ahora vamos a Literalmente pegar el código que teníamos Como ven No me deja confirmar Porque Estos guiones Se los tenemos que quitar Porque por alguna razón Los cuenta como un carácter extra Como ves Cuando quitamos Los guiones como tal Ya le podemos dar en confirmar Y listo Ahora Como está conectada literalmente Tu cuenta de Free Fire Con, eh, el portal Solo lo que tienes que hacer Es esperar que te lleguen Tus códigos a tu cuentita Bueno, a tu correo De Free Fire Eh, al correo Ya como tal en el juego Así que bueno Vamos a esperar Bueno, ya estaremos En mi cuentita de Free Fire Eh, ya saben Que esta es mi cuenta De toda la vida Lo que normalmente hago Es que con mi cuenta Hago esto Todos estos tutoriales Para que también te des cuenta Que esto es invaneable Este Y también para darle la confianza O sea, si me quitan mi cuenta A mí Ya valió Y no subo video Únete a la batalla Hice una leyenda Una leyenda Toma, ahora me estarás preguntando Ey, mi amigazo Ey, mi brostar De toda la vida ¿Dónde están mis recompensas? Y yo te diré 3, 2, 1 Aquí en el correo Ok No soy fan de Demon Slayer Pero le no suca Perfecto, eh Lo firmo Donde sea Lo firmo No sé si esta colaboración Ya vaya a salir Porque según yo Sale como a finales Del mes O estamos haciendo El spoiler de la vida Todo esto En el conjunto De Inozuka Super easy Totalmente gratis Solo Por canjear Un código Bueno chicos Ya estamos de regreso Ya tengo mi Inozuka Yo te voy a dejar Como te digo El link En la descripción Para que vayas Y canjes tu código Te puede tocar Cosas de Demon Slayer Como ya vimos Te pueden tocar Diamantes Te pueden tocar Incubadoras Por ahí vi que van a sacar Una nueva Scar Entonces Chance Chance Y también Te toca Así que bueno chicos Espero te haya gustado Mucho, mucho, mucho Mucho Este video Ya saben que los viernes Es viernes de codiguitos De codilocos Así que nada Espero te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vamos a ver Adiós